Me puse a conseguir novia por internet, usted viera pisco, me conté y se fue una bebé. Oído pues, la cité, tenía buena colita y buen tamal. Le vi pelo en las asilas y quedó mal. ¡Ay, ay, Leonor! ¡Ay, qué greñero! Que mucho me sorprendí cuando se rasca un codo, se los vi. La mandé, compra una máquina al centro y te afeitas, que ya tiene puro porte de talibán. ¡Ay, ay, Leonor! ¡Ay, qué gran horror! Me puse a analizar cómo iba a ser yo para el afeitar. Esos pelos del sovaco no te lucen, jamás aprenderé a quererte así. Lo peor fue que muy tarde se los vi, sí, sí. Puroso o acuelo, pues yo le vi, una trenza riñón yo le hago ahí. ¡Eh, y así es la carrilera como será la estación! ¡Ay, qué trales con guadaña! ¡Tiene más pelos que el hombre lobo! Le rogué, se calentó ella tanto, que lloró. Me dijo, usted tiene panza como yo, no. No, no se afeitó, no. Y lo peor, se puso fue a alegar, que los sovacos no se iban a afeitar. Esos pelos del sovaco no te lucen, jamás aprenderé a quererte así. Lo peor fue que muy tarde se los vi, sí, sí. Puroso o acuelo, pues yo le vi, una trenza riñón. Yo le hago ahí.